Hola, muy buenas a todos, aquí MandaDeTecnoTruth112 Hoy volvemos a este juego para continuar con el capítulo 2 de este gran juego Y si queréis acompañarme, comenzamos Bueno chicos, acabo de recibir otra llamada Perdón, porque no estaba grabando Y es la de edificio en llamas Pues no sé cuál cogerme Vehículo de mando, vehículo de mando ya lo hemos cogido La cisterna de agua, como que también hemos cogido, ya sabemos cuáles Yo creo que vamos a coger la de escalera trasera De... no sé Vamos a ver Director del equipo de la escalera giratoria Coordina la lucha contra el fuego y las misiones de rescate O conductor de la escalera giratoria Maneja los componentes del vehículo mientras lo conduce Esta Vamos a coger la escala Y así la vemos un poquito Yo tengo una pregunta ¿Se pueden coger las ambulancias? A ver, la escala es DLK Sí John lo marca aquí en el pomo Bueno, ¿vamos a ir todas las unidades o qué? A ver ¿Y por qué he quitado yo la sirena? Pasa tú, compi Bueno, a ver si entramos Vale, esta mision es de las gordas ya, eh Qué raro, no viene ninguna ambulancia Copi, siéntate bien que te vas a hacer daño Jo, es poquito Vale, me voy a poner yo en... Aquí Porque digo yo que tendré que usar la escala, ¿no? Espera a que llegue todo el personal Ah, míralo El camino de bomberos Tío de la ambulancia Vale, luces de avería Y... Y... No, no, no ¿Dónde está la otra? Vale, pues venga, comenzamos Vale, pues... ¿Qué tenemos que hacer? Si es que tenemos que hacer algo Ay, mola, eh Espera instrucciones Pues nada, es lo que hago durante todo el juego Esto se puede abrir Uh Si es que no me gusta ¿Por qué se encargan siempre los compañeros? Vale, digo yo que eso lo llevarán a la... A la toma de agua Que estará... Eh... No, pues se la llevan a... Al camión A la bomba ¿Y yo qué tengo que hacer? A ver, ¿me puedo montar en la ambulancia? Ya es curiosidad, eh Oh, no puedo Solo está aquí por postureo Ay, se puede abrir Usar backgate Bueno, ¿qué saco yo a la escala? ¿O qué tengo que hacer yo? Tal vez, creo que también he dejado... No sé Puede que haya dejado el camión en medio Sí, lo he dejado en medio Se están ahí chocando Eh, eh, eh ¿Por qué no lo puedo mover? ¡Que lo quiero mover! Espérate, ¿es por qué tengo esto abierto? Pues, ¿cómo lo cierro? Ahora Ahí ¡Lo quiero mover! Bueno Chicos Hemos tenido aquí Un problemilla Eh... Vamos a cambiar A ver si puedo Es que no sé cuál es cuál, ¿sabes? F2 F2 No Tú no eres Cambiar F2 F3 ¿Puede ser? No F2 F4 No F1 F2 F5 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 Vale Eh... Ir al área marcada Espera nuevas instrucciones Vale Pues He tenido que ir yo Ir al final De la manguera B Y... Recoger Ir al distribuidor Digo yo que lo tengo que colocar o algo, ¿no? Ah, unir Unir Y lo pongo Aquí, ¿no? Que vaya al área marcada Yo creo que la estoy liando mucho Pero mucho, mucho O sea... Espera A las nuevas instrucciones Ir al final de la manguera C ¿Qué manguera C? ¿Qué manguera C? Me estoy liando mucho Ah, eh... Ir al final de la manguera C Recoger final de la manguera C Vale Y... Ir al distribuidor O sea... Unir No sé Creo que la he acabado mucho Así que espérate Quitar Y lo voy a poner aquí Eh Ah, mira Lo he hecho bien No me lo puedo creer A ver Lide la sección Escucha El plan Es el siguiente Fuego en un edificio No Copy Buena suerte Es que esto no sé Si está bien puesto Recordad proveer Un equipo de apoyo Libre de sección Libre de sección Llamado al equipo El equipo de extinción A la escucha A ver Buuuh Esto se está alargando Pero un montón Acceder al edificio Y avanzar No hay ningún desaparecido Pero mantener ojos bien abiertos A ver Voy a apagar el motor Porque me está rayando ya O mucho Ah A ver Apágate Ahora Si es que no es mi motor Son todos A ver A ver Eh Mando y control A la escucha Estamos preparando Todo Para la entrada Y al punto de prevenir La propagación Entendido Estamos Con los preparativos De la entrada Pero yo Que tengo que hacer más Oye Capaz soy de ponerme Un Uf Capaz soy de ponerme Una mascarilla Y meterme con el extintor Eh Pero saco Paco A ver Eh ¿Dónde he visto La mascarilla? Aquí creo Vale Pues venga Recoger respirador ¿Ya? ¿Y dónde hay un este? Un extintor A ver Yo que sé Yo voy a lo loco A ver Eh De polvo No Había otro De Eh CO2 Pues venga A saco Paco Si es que A mi Que tambre ¿Dónde está el fuego? A ver A ver A ver Oye Compi ¿Dónde está el fuego? Uh No Voy a ponerme Primera persona No veo nada Uh Chaval Uh Llamas por todos lados Esto ya mejor Que se queme ¿No? Sirve para Sofocar Incendios Es ideal para Fuegos tipo B Líquidos T Gases Y Grasas Y aceites Es que no sé Si me dais una línea De agua Pues yo también hago algo ¿Sabes? No solo el tonto este Este no entra Si Entra Vale Espérate Creo que tenemos que controlar la bomba Nosotros Así vamos a darle presión A la bomba Vale Vamos a dejar el extintor El extintor era de Equilicua Pon el extintor ¿Me dejáis controlar la bomba? No Yo no quiero controlar esto Yo quiero Compiquitaos No sé Creo que se ha bugado esto Ay Que mierda Y no me dejan controlar la bomba Ah Espera Voy a intentar quitarme Esto Que llevo encima A ver si ahora me deja Quitar final de la manguera No la quiero quitar Quiero controlar la bomba Madre mía Es que Vamos a hacer una cosa F2 Y F4 No F2 Y F3 F2 F4 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 Ahora sí Oye, pues mola, eh Uh Bueno, esto, ¿qué pasa? ¿Te está propagando el fuego o qué? No sé, pero está haciendo una cascada ¡Puf, que te cagas! Ahí, apagadito Esto también apagadito Y queda lo gordo Ahí Ahí Ole, 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 ole ¿Por qué te giras, tío? A ver Venga, que queda poco ya Joder A eso le engancho Es que no veo con la máscara Ah, ahora Libre de sección a todas las unidades Puedes retirar las medias de despliegue Estamos desmontando todo Vale, eh ¿Cómo me levanto? Eh, ¿cómo me levanto? Bueno, espérate Voy a cerrarle la puerta Al dueño, ¿no? A ver Vale, no puedo Eh, eh No sé cómo levantarme Voy a ver los controles Eh, controles Esto no lo suelo hacer mucho Pero como no tengo ni idea A ver, eh Usar interacciones Mostrar ayuda Zoom Una cosa tan simple como la de agacharse Hacia un lado izquierdo Aguante, escasco Andar Ah, left control A ver Ah Esto ya es otra cosa Compis Que esto ya es solucionado A ver, pues Quitamos la boquilla Bueno Ya os encarguéis vosotros Pues Venga La tubería No la hayamos Ah ¿Dónde va la tubería? Chicos, siento que el capítulo este sea tan largo Pero es que Eh Como veis Soy nuevo Y no tengo ni idea De cómo funciona esto Ah, la boquilla es donde va Espérate Aquí va Ahí Y el parche este Que está en el suelo Pues No, no es nada ¿Esto qué es? En recoger manguera Que esto irá Aquí también Esto iba ¿Dónde va esto? Madre mía Me estoy ya Me estoy ya mosqueando Todo esto lo iba lleno Ya, ¿no? Es que estoy viendo Algo ahí Madre mía Ahí tumbada Es que Bueno, pues Cada vez voy haciendo más cosillas ¿Eh? A ver ¿Dónde va esta copi? Ponlo tú primero Vale Pues es la izquierda Pues este va a la derecha Bueno Ya está todo, ¿no? Olé Pues al final No hemos usado la escala Me da una pena Pero bueno Eh Ir a la puerta del vehículo Montar en el vehículo Ah, vale Es que, claro Como me he cambiado de personaje Eh Montar en el vehículo LF No sé qué Y Nos vamos Queda un compi ahí ¿Por qué? Pues venga Ahora buscar al compi F2 F2 Sí Es que Venga Vámonos Oye De la escala Quita la luz Esa Bueno, chicos Tengo que decir Que Lo hemos conseguido Después de No sé cuánto Ya vamos grabando 20 minutos Para conseguir hacer Una misión Este vídeo va a ser largo Lo siento mucho Pero es que yo Para esto Eh Para los juegos nuevos Me cuesta mucho Acostumbrarme a las nuevas cosas Ya sé que lo he hecho Un millón de veces En el GTA V Pero Mmm Los juegos varían Y son muy diferentes Así que Vamos a llegar Vamos a ver si llegamos a la estación Y Acabamos el vídeo Yo creo que Con esta misión Ya podríamos Ya podríamos Eh Hacer un capítulo entero Solo con esta misión Venga No me fastidies Ahí atasco Ahí atasco Bueno, chicos Yo creo que vamos a dejar el capítulo Por aquí Bueno, chicos Si queréis saber cuál es el próximo capítulo Seguidme por mi Twitter Si queréis saber Todo sobre relación Sobre el canal Seguidme por el Twitter Si os ha gustado Darle like Y nos vemos en el siguiente Ah Y si no estáis suscritos Suscribíos Para estar al tanto de todo Hasta otra Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo